Otro tip, mire, esto es el bagazo de mi cafetera, ok, es decir, cuando yo hice mi café, ese café que vas a tirar en el filtro a la basura para poner café fresco, no lo tires, lo guardas, solamente el día que lo vas a usar, no es que lo tengas guardado en un bote para siempre, porque al final del día esto está húmedo, no lo puedes guardar, nada más es cuestión de usarlo el día que te vas a hacer tu mascarilla, ok. Aquí tengo café y aquí tengo aceite de coco, está solidificado, entonces ¿qué voy a hacer? Con la mano que no hacía café, yo como tengo uñas, meto los dedos al revés, en vez de hacerle así, le hago así para que no se me meta dentro de las uñas, cada quien con sus mañas, entonces bueno, lo puedes hacer con una cucharita y tal, pero como este es mi, este es todo para mí, yo con el aceite de coco me lo pongo en el pelo, eso después se los voy a platicar bien, me desmaquillo con esto, con esto y con toallitas húmedas, es una maravilla, o sea, y ahorras un dineral, no tienes que estar gastando dinerales en productos para desmaquillarte, aceite de coco. Bueno, aquí tengo un poquito de aceite de coco, ok, no necesitas tanto porque es para tu cara, lo voy a mezclar aquí, voy a hacer una masita, ok, una masita que queda una cosa, una como pelmaza, cuidado con el mugrero porque si se puede hacer mugrero, pero esta, esta pastita que estoy haciendo, ok, pastita, esta pastita, me la voy a poner, hago esto para que no haga yo tanto tiradero, en la cara, ok, y si es de tiradero pues después limpiaré, ya ni modo, ok, en la cara, y te frotas, te estás haciendo un peeling a la vez, cada quien le puede poner lo que quiera, yo porque lo estoy haciendo así, porque el café es antioxidante, te va a dar un colorcito a la piel, natural, pero no lo haces por el color, realmente lo haces porque el café es un antioxidante para la piel, muy bueno, tiene muchos activos, y el aceite de coco es como que para darle esta suavidad a la piel, y ahí me estoy haciendo mi peeling, y ahí vas a estar, ok, un buen rato, ahí voy a estar, y te haces tu masajito, aquí, no necesitas tanto aceite de coco como podrás ver, porque realmente, es con que puedas meter esta masita, o sea, hacer la masita, o sea, hacer la masita, y frotártela en la cara, es todo lo que necesitas, ok, aquí, suavecito, suavecito, pero también lo haces, con menos pasión, pero también te lo haces, aquí, yo nunca lo hago, pero si quieres, lo haces, no lo hago porque no quiero que se me metan grumos a los ojos, me estuve frotando la cara, unos 5 minutitos, bájala hasta acá, sobre todo nosotras las grandecitas, que aquí ya se nos hacen unas arrugas, entonces aquí, te ayudas bastante, haciéndote este peeling, que te está limpiando, te está exfoliando, pero también te está hidratando, porque el aceite de coco es una maravilla, y también, úntatelo en tus manitas, así, como las moscas, así, en tus manitas, y te estás haciendo una exfoliación padre, en tus manos, también, y es café, con aceite de coco, ¿qué tal?, hasta sonó a título de canción, o del libro, ¿no?, ¿cómo ves?, ¿es bonita? te lo puedes retirar enjuagándote con agua directamente en la cara, o, en este caso, yo estoy usando servituallas húmedas, bojaditas, para que no te raspe, y te lo vas retirando, y lo vas tirando a la basura, otro lugar que no falla, y es muy práctico, es hacerlo en el fregadero de la cocina, así, todo lo haces arriba del fregadero, y no haces tiradero en tu baño, yo les doy opciones, ¿ok?, para mí es ideal hacerlo en la bañera, donde baño mis perros, pero hoy me quise poner linda, y tenía este secreto de belleza para ustedes, listo, ya quedaste, te queda la piel como nalga de bebé, bien bonita,